Estar frente a frente con algo paranormal es el sueño de cualquier explorador urbano, pero en realidad nadie está preparado para vivir algo así, ni siquiera el más valiente. Y esta transmisión en vivo lo dejó bien demostrado. El administrador del canal Espectros de Noche realizaba una exploración urbana en un cementerio a altas horas de la noche. En cierto momento nota que no está solo en el lugar y de inmediato hace una transmisión en vivo para que además de dejar todo registrado, su público pudiera observar su gran hallazgo. Allá está algo parado. Está algo parado allá. A la madre, hay alguien parado allá. A la madre, hay alguien parado allá. Había algo parado. Y sí, está alguien parado ahí. Ahí está algo parado. Ahí está. Buenas noches. Ahí está. Algo ahí parado. Está volteando para acá. No mames, tiene... Buenas. 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 A la madre, es una... Tiene pelo esa madre. Hijaos, se mira la cámara. Buenas. 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 Y no quiere agarrar. Ahorita. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa que está ahí? No mames, eso no es una cruz. No mames, eso no es 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 cruz. No mames. Voy a ir. Voy a ir por acá, por el otro lado. Por atrás. Voy a darle la vuelta, porque... A ver si la puedo abrir por acá. No mames, ya no está. ¿Buenas? Buenas Amigos disculpen porque estoy poniendo la cámara bien rápido Pero estoy asustado Aquí está parado alguien ahorita Buenas Aquí está el árbol donde estaba Chingas a tu madre ya está Uy, uy, uy 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 ¿Qué es eso? A la madre El miedo es palpable en el ambiente Pero aún así la transmisión no se detiene Le voy a la vuelta porque miré algo Iré amigos, iré amigos, iré amigos Me río Es porque tengo ingato ¿Qué es eso? Buenas 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 Le voy a acercar la cámara Buenas Chingas a tu cosa Buenas A la madre Ahí está amigos en el árbol Buenas 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 noches Buenas noches Le voy a poner zoom A la madre Si es Buenas noches Buenas Buenas ¿Qué es eso? Chingas a tu madre Amigos Voy a dejar transmitir Porque esta cosa me está siguiendo Y pues me tengo que brincar por aquí Por aquí me tengo que brincar Me voy a dejar transmitir Ahorita los saludos ¿Qué harías en ese momento? ¿Grabarías más? ¿Te acercarías un poco? ¿O simplemente correrías del lugar? Me encantaría saberlo Déjalo en los comentarios Nos vemos muy pronto ¿Qué harías en ese momento?